Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caldo, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar, que temo a hogar y amo, y cuáles deseos me avanzarán. Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Tuyo será.